¿Conoces el impacto que tienen tus impresiones sobre las emisiones del CO2? El primer que en esta página emite tanto CO2 como un viaje de auto de 10 kilómetros. Al reducir tus impresiones estás ayudando a mitigar el cambio climático. Piensa antes de imprimir y reduce tu bella de carbono. Redeniza, recicla, reduce. El 40% de los residuos sólidos urbanos es papel. Imprime solo cuando sea necesario y recicla siempre que puedas. Pequeños cambios se traducen en grandes beneficios.